Al menos siete vehículos del Gobierno del Estado asignados a la Secretaría Estatal de Salud se encuentran arrumbados desde hace varios años en un predio particular habilitado como taller de hojalatería. Se trata de dos camionetas Ford Rangers, doble cabina, una Ford Lobo, dos Nissan, doble cabina y dos Urus que se encuentran arrumbados desde hace mucho tiempo en un predio ubicado en la calzada Veracruz, esquina con San Salvador, en la colonia Adolfo López Mateos de Chetumal. Las unidades color blanco con placas vencidas desde hace más de un sexeño aún portan el logotipo del gobierno priista y por las condiciones de abandono no se han movido en un largo periodo de tiempo. En el lugar no se observó actividad alguna pese a que se pueden observar herramientas viejas, pedazos de metales y desechos propios de un taller. Dichos vehículos están a la vista, ya que la propiedad solo cuenta con parte de una barda cerrada con malla ciclónica y justamente en una zona altamente transitada. Para Notivisión, Rosy Orado.